Como muestra del valor patrimonial que posee la sucursal del cielo, la Alcaldía de Cali activará el espacio público priorizando la movilidad peatonal con la estrategia Camina San Antonio, que tendrá recreaciones para niños, animales de compañía, actividades culturales, avistamiento de aves y muestras gastronómicas de Cali. Vamos a hacer presencia con un punto de información turística en la actividad, vamos a hacer un recorrido guiado a través del Museo de la Merced hasta la Iglesia de San Antonio, vamos a traer también los personajes alusivos a Cali que generan unas narrativas importantes como el Loco Guerra, como Jovita. Los caleños que deseen disfrutar de esta actividad deben tener en cuenta los cierres viales desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche este sábado 7 de noviembre. Desde la calle 5 hasta la parte alta y desde la carrera 4 hasta la carrera 12, eso implica que tendremos que hacer unos ajustes a la movilidad del sector principalmente para poder permitir el ingreso y la salida por los puntos autorizados. De manera articulada y priorizando el espacio público para los caleños, la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali fomenta alternativas de movilidad para los peatones en pro de garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte en la ciudad.